¡Hola! ¿Qué tal? ¿Eres Tyron? Sí, soy yo. Bienvenido a Charleston. Muchas gracias, Tyron. Lo siento. Es un placer conocerte. Ni lo pienses. No voy a estrechar tu mano. Lo siento mucho, pero estas alergias me tienen mal. Por eso quería que vinieras. Venimos a la oficina a buscar un desinfectante para mostrarte cómo desinfectamos y nos preparamos para la temporada de alergias. Muy bien. ¡Manos a la obra! De acuerdo. ¿Qué tienes ahí? Es un limpiador desinfectante alfa de superficies múltiples. Lo usaremos en las mesas de la cafetería y también en los escritorios que los maestros y alumnos usarán. Muy bien. ¿Y dónde más lo podemos usar? También lo aplicamos en áreas de mucho uso. Ok. Como grifos en los baños, barandas, pasamanos, manejas de puerta y cualquier cosa que puedan tocar. Entiendo. Así que simplemente rocías el área y luego, ¿qué sucede? ¿Le pasas un trapo o qué es lo que haces? En efecto, hay un tiempo de espera de 3 a 10 minutos. Para eliminar todo, debes dejarlo 10 minutos y luego limpiarlo con un trapo. Ok. Entonces, para matar la mayor cantidad de virus o gérmenes, lo dejamos por 10 minutos. Así es. Me parece muy bien. Llevémoslo y démosle un buen uso. Muy bien. Entrenamiento de seguridad para la limpieza de primavera. Consejo profesional de seguridad número 1. Los limpiadores multiuso no desinfectan. Asegúrese de utilizar un producto químico etiquetado como desinfectante para la limpieza de gérmenes. Virex y Alfa-HP son los más comunes en The Bot Group. Asegúrese de saber cuál es el tiempo de máxima efectividad del desinfectante que está usando. Asegúrese de desinfectar las superficies de alto contacto en su cuenta de forma regular. Su supervisor le dirá cuáles áreas son las más importantes. Espera un momento, Halston. Veo algunas abejas allí. Será mejor que dejes eso. ¿Avejas? No veo ninguna abeja. No pasa nada. ¿Halston? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ovejas! ¡Ah! ¡Ovejas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Avejas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Avejas! ¡Ah! Se lo dije. Halston, te dije que había abejas ahí. Sí, y me picaron bastante. ¿Hay muchas abejas en esta época del año? Así es. En cualquier lugar donde desechemos comida, tendremos abejas alrededor. Tenemos que estar alerta acerca de los contenedores de basura. ¿Qué deben hacer los empleados con las abejas? ¿Rociarlas con veneno y tratar de matarlas o espantarlas con una escoba? ¿Qué debo hacer con ellas? No. Solamente avisa a tu supervisor para que contacte a la persona con experiencia y manejo de abejas. Muy bien. Le avisamos al supervisor y alejamos a todos del lugar. Dejamos que los supervisores se encarguen. Correcto. Muy bien. Entrenamiento de seguridad para la limpieza de primavera. Consejo profesional de seguridad número 2. Los insectos, serpientes y otros animales se pueden encontrar en cualquier lugar donde se almacene o deseche comida. Por lo tanto, tenga mucho cuidado durante los meses de primavera y verano cuando trabaje en esas áreas. Si encuentra uno de estos animales, aléjese y aleje a los demás. Llame a su supervisor para pedir ayuda. Si usted es alérgico a cualquier insecto volador, infórmeselo a su supervisor para que podamos estar preparados en caso de una emergencia. Halston, ¿qué estás haciendo allá arriba en la escalera? ¿Qué estás haciendo? Pensé que sería buena idea aprovechar el tiempo y ayudarte a desempolvar aquí arriba. Te agradezco, Halston. Pero con esta extensión podemos llegar tan alto como queramos. No usamos escaleras a menos que sea necesario. Entiendo. Usar la escalera solo cuando sea necesario. Exactamente. Pero habrá ocasiones donde sí será necesario subir a una escalera para detallar y limpiar con las manos. Así que, en esas situaciones, cuando sea necesario utilizar una escalera, ¿qué necesitan saber los empleados al respecto? Primero, inspeccionar la escalera y asegurarse que esté en buenas condiciones. Que tenga todas las etiquetas de advertencia y leerlas. Como esta etiqueta, que nos indica que la capacidad máxima es de 300 libras. Tienes razón. ¿Algo más? También asegurarnos que la base siempre esté en contacto con el piso. Las cuatro patas bien firmes en el piso y esto bien cerrado. Sí. Muy bien. ¿Algo más que debamos saber? Necesitamos tener un contacto de tres puntos cuando estemos subidos en la escalera. Muy bien. Nos apoyamos con ambos pies y una mano mientras la otra queda libre. Sí. Perfecto. Y esta etiqueta nos advierte, no se pare en o por encima de este nivel. Esto es importante. Sí. Bajo ninguna circunstancia debemos pasar de ese punto porque podemos caernos. Si hay algo que necesita alcanzar, contacte a su supervisor para que podamos encontrar una manera segura de alcanzar esa área. Así es. Si estoy haciendo un trabajo que requiere que suba más alto de lo que me permite la escalera, debo contactar de inmediato a mi supervisor. Exactamente. Entrenamiento de seguridad para la limpieza de primavera. Consejo profesional de seguridad número 3. Siempre que sea posible, cuando esté desempolvando áreas elevadas, evite usar una escalera y en su lugar, utilice una vara de extensión. Si tiene que usar una escalera, asegúrese de que todas las etiquetas de advertencia estén en buenas condiciones y nunca use ninguno de los escalones que se encuentran más allá de la etiqueta de advertencia. Asegúrese de que la escalera esté firmemente en el suelo y mantenga tres puntos de contacto con la escalera en todo momento mientras la usa. Muy bien, Tyron. Muchas gracias por todo. La hemos pasado muy bien y también hemos aprendido mucho. Ha sido un placer. ¡Ah! ¡Achú! 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 ¡Ah! Este polen está acabando conmigo hoy. Sí, el polen está en las alfombras de las entradas. Cuando las limpiamos, tenemos que asegurarnos que no entre a la escuela. Así es, el polen está en todos lados y se acumula especialmente sobre estas alfombras. ¿Qué debemos hacer para mantenerlas limpias? Comenzamos soplando las alfombras de afuera. Luego aspiramos las alfombras de dentro de la escuela. Y después utilizamos un trapeador seco. Entiendo. Soplaremos las alfombras tratando de mantener todo el polen fuera. Pero, inevitablemente, algo de polen entrará al edificio. Sí. Por eso, aspiramos las alfombras y luego nos aseguramos de trapear el polvo en seco. Porque el polen en esas superficies puede ser resbaladizo. Sí, definitivamente. Tyron, la he pasado muy bien. Siempre disfruto estar aquí en Charleston. Agradezco tu hospitalidad y espero verte de nuevo muy pronto. El placer fue nuestro, Charleston. Muchas gracias. Entrenamiento de seguridad para la limpieza de primavera. Consejo profesional de seguridad número 4. Cuando llega la temporada de polen, este se encuentra en todas partes, pero se acumula especialmente en las alfombras exteriores y es acarreado hacia dentro de los edificios, haciendo las entradas muy resbaladizas. Tómese el tiempo para aspirar o soplar las alfombras con regularidad durante la temporada de polen para evitar acumulaciones excesivas. Además, use un trapeador seco para mantener las entradas libres de polen y evitar pisos resbaladizos.